Yo partiré con el sol Me llevaré tu calor Tu dulce voz que repite Te esperaré siempre, mi amor Y volveré en primavera Al florecer la pradera Y si nace nuestro pequeño Jugaremos con él cuando vuelva Cuando vuelva sembraremos El prado con hierbas frescas Criaremos algún ganado Tendremos nuestra mesa Viviremos en la colina Haremos una gran fiesta Todo cuando regrese A principios de primavera Yo partiré con el sol Me llevaré tu calor Tu dulce voz que repite Te esperaré siempre, mi amor Y volveré en primavera Al florecer la pradera Y si nace nuestro pequeño Jugaremos con él cuando vuelva ¡Suscríbete al canal! Gracias.